Darlings, ¿cómo están? Espero que muy bien. Uno de mis videos con más reproducciones es el de cuál es el mejor rímel. Entonces pues ya era hora de que hiciera la parte 2. Les voy a explicar más o menos cómo funciona esto. Me pongo un rímel en un ojo y otro rímel en otro ojo y luego los comparo y dejo el mejor y el otro me lo quito. Y en el ojo donde me quité el rímel me pongo otro rímel, otra vez comparo y así nos vamos yendo hasta llegar al mejor rímel. Muy importante aclarar, para cada rímel me puse dos capas. Me puse una, dejé que se secara y luego me puse la otra para que fuera justo y se pusiera la misma cantidad de todos. Y para quitarme el rímel me puse, bueno, usé un Q-tip y me puse también aquí en los dedos y me agarraba así con las uñas para quitármelo para que las pestañas quedaran completamente libre de rímel para el siguiente round. Y pues bueno, vamos a empezar con el ganador del otro video que fue Volume Million Lashes Extra Black de L'Oreal. Este lo compré en Walmart. Y en el otro ojo me voy a poner 4D Boost de Palladio que lo consiguen en Sally. Entre esos dos escogí el de L'Oreal porque es muy fácil de aplicar, te queda mucho, te da volumen, te da todo, mientras que el de Palladio pues como que le falta mucho porque queda medio, no chicloso, pero parecido, algo así como, no es chicloso, pero no sé cómo explicarlo. Pero el punto es que se te pegan las pestañas, no te da volumen, mientras que el de L'Oreal aparte, aunque no te las enchines, más o menos te fija las pestañas, entonces se ve muy padre. Para el siguiente round vamos a aplicar Thick and Fast Super Volume Mascara de Soap & Glory. Esta la conseguí en la Navidad y aparte se lleva un bonus porque vean qué bonito está el empaque. En este round vuelve a ganar L'Oreal porque la de Soap & Glory está súper bonita, son muy parecidas, pero le sigue ganando por tantito la de L'Oreal, aunque es buenísima toda en la Soap & Glory, siempre me la pongo y me encanta. Y ahora en el otro ojo voy a poner The Number 7 Lash Impact Intense Volume Control. Esa es la marca número uno de Reino Unido y esta se consigue en Navidad. La Mundial Unido La Mundial Unido La Mundial Unido Y en este round gana Number 7 porque se ven muy parecidos, se da el mismo efecto, pero La de Number 7 es mucho más fácil de quitar o de limpiar porque la de L'Oreal con dos veces que te pongas te queda demasiado producto, lo cual es padre, pero a la hora de desmaquillarte es un show porque quedas así como mapache y tienes demasiado producto en el ojo. En el siguiente round tenemos otro rimel de L'Oreal, este es el Mega Volume Miss Hippie y este lo compré en Oxford Street en Londres porque fui a comprar muchas cosas de Zoella, que es mi youtuber favorita. Y ya que estaba pagando me dijeron, ay no quieres llevarte este por, normalmente está no sé cuántas libras y ahorita está creo que en 5. Y yo, pues bueno, échalo. Y salió buenísimo, me encanta este. Como era de esperarse, aunque Number 7 es buenísimo, en esta ocasión gana el de L'Oreal Miss Hippie. Y llegamos al round final, en este round voy a usar Better Than Sex de Too Faced, este lo consiguen en Palacio de Hierro. Aparte pasé mucho tiempo sin comprarlo a pesar de que todo el mundo me lo recomendaba porque yo pensé que costaba como $1,800 pesos o algo así exagerado y no cuesta $500 pesos. Ya que llegamos al round final me voy a enchinar las pestañas, no lo hice antes porque no tenía caso en chinármelas y me iba a estar desmaquillando, pero ahora que ya tenemos a los dos finalistas, pues ya me los puedo enchinar para que puedan ver en todo su esplendor como se ven. Llegamos al final de esta batalla y el rima del ganador en esta ocasión fue Better Than Sex de Too Faced. Aunque algunos son muy parecidos, en realidad todos son muy buenos y uno no los hubiera comprado. Digo, ese fue el ganador para mí, pero igual ustedes fueron viendo el proceso y pueden decidir para ustedes cuál fue el mejor. Si no consideran que Better Than Sex fue el mejor, déjenme aquí abajo en los comentarios cuál consideran que ganó. Eso fue todo por hoy, muchas gracias por ver este video, no se te olvide de ponerle manita arriba y suscribirte aquí abajo. Antes de despedirme quiero mandarle saludos a Corazón de Melón que me escribió en el video de Soap and Glory No. 7 y Botanics en Farmacias de Navidades. Hola, es el primer video y me suscribí de inmediato, qué buena vibra traes. Gracias por suscribirte y muchas gracias por dejar tu comentario y ver mis videos. Y también un gran saludo a Karime Sánchez que siempre es el primer comentario en mis videos, muchas gracias. Agustina Alegre porque siempre también deja ahí comentarios en mis videos. Y no puede faltar también María que siempre deja sus comentarios también. Armando Villarreal que me puso eres genial, tú también eres genial. Y en serio, muchas gracias por no solo ver mis videos, sino que dejan sus comentarios, dejan sus likes y se suscriben porque significa mucho para mí. Bye.